Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas en Sephora, en Hallyfull y en Primor. Así que si ustedes saben qué cositas he comprado de maquillaje y de cosmética, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Voy a comenzar con Sephora, he comprado dos cositas en Sephora que me hacían falta, así que lo voy a mostrar ahora mismo. Lo primero que me he comprado en Sephora ha sido este de lápiz de ojo, waterproof. Son de estos que son retráctiles, es decir, que no hace falta sacar de punta, que van subiendo y bajando. Es un color azulito, lo llevo puesto, lo llevo aplicado, un azulito así como azul marino, o una cosita así. Lleva aquí este, su sacapuntas, para sacarle punta. Y le voy a llevar aquí este tipo de esponjita, por si queremos hacer una especie de ahumado, o sea, te aplica lo que es el lápiz y luego lo difumina un poquito con la esponjita, ¿vale? Dice que es waterproof. Yo no estoy probando la línea de agua, que para eso lo he comprado, porque me apetecía tener un lápiz de ojo, que es un waterproof, que me aguanta la línea de agua. Lo llevo aplicado en el ojo, a ver cuánto aguanta, porque la vida nada más que lo he utilizado dos veces. Es así de colorcito, como podéis apreciar. Y nada, pues ya os comentaré más adelante si aguanta la línea de agua o no me aguanta la línea de agua. Lo siguiente que me he comprado ha sido este corrector de ojeras, ¿vale? Es de la marca Sephora. Y nada, pues lo llevo aplicado ahora, porque yo buscaba un corrector de ojeras, así que me corrigiese la ojerita, la oscuridad, que no me resecase. Y nada, me recomiendo a la chica este de Sephora, además de Academia también lo utilizamos. El número lo dejaré por aquí, porque ahora no veo cómo me lo pone, porque está aquí debajo de aquí en el culete de la base del corrector y no lo veo. Es así, en forma de... ya estaría harta de verlo, en forma de pincelito. Me gusta muchísimo. Creo que he quedado con el color de mi ojera, ¿vale? Lo tapa perfectamente, no me reseca, no me cuartea, me aguanta muy bien. Y estoy muy contenta con este corrector. Lo siguiente que os voy a enseñar no es de Sephora, estaba en el corte inglés y allí la parte de cosmética, de maquillaje y demás, pues encontré este... Es un prime and film, es decir, es un... Cuando a lo mejor tenéis una base de maquillaje a que la habéis comprado un poquito clarita y queréis oscurecerla un poquito, pues esto es su función, oscurecer esa base de maquillaje. Lo hay tanto en color oscuro, o sea, en este colorcito, o uno claro. Este es para acurecer la base y la otra es para aclararla, ¿vale? Es de la marca Catrice, ¿vale? Yo quería uno que tampoco fuese de muy alta gama, no fuese demasiado caro, porque yo esto lo voy a utilizar en contadas ocasiones. Y eso le pedí a la chica y le pregunté a la chica si cambiaba mucho lo que es la textura de la base, si cambiaba un poquito, cambia lo que es la formulación de la base, ¿vale? Y lo he comprado principalmente porque me he comprado una base de maquillaje que os la voy a enseñar a continuación. Y me la he comprado, para mi parecer, no es que sea muy clara, pero me deja la piel demasiado clara. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Es mi tono, pero a lo mejor una con un pelín más de color me hubiese venido mejor. Así que como la base es una base cara, pues quería aprovecharla, obviamente, aunque fue de ciudadana también la habéis aprovechado. Y he comprado esto y las primeras impresiones no me parece que cambie mucho la textura y la calidad de la base de maquillaje. Pero bueno, lo voy a seguir probando y ya os contaré, ¿vale? ¿Y cómo funciona este producto? Pues este producto puede echar una pequeña gotita en esa base de maquillaje que quieras oscurecer y lo mezclas bien y entonces pues ya te sube un tono, dos tonos o la cantidad que tú eches a la base de maquillaje. ¿Cómo se utiliza este producto? Pues tú coges una poquita cantidad de tu base de maquillaje, la aplicas en un lugar, una bandejita donde tú suelas hacer las mezclas y le aplicas un poquito, una gotita de este producto. Y luego vas mezclando poco a poco hasta que tú veas más o menos que es el color que tú necesitas de la base, ¿vale? O sea, nunca echárselo dentro de la base porque creo que la puedes liar parda, no sé. Y ya os contaré qué tal funciona este producto. Lo siguiente que os voy a enseñar son las compitas que he hecho en Primor, que no han sido muchas, pero bueno, algo ha sido. Así que vamos a ver qué es lo que me he comprado. Lo primero que he comprado en Primor son estos algodoncitos, unos tamaños grandes que me vienen bien para desmaquillar todo el rostro y estos más pequeñitos para los ojos. Las formatas son pequeñas, me gustan cuando voy a Primor comprar unos más grandes, pero es lo que vi en ese momento. Estos son de la marca Bifaz, trae 50 discos, son ovalados y me costó un euro. Y estos son de la marca de Macabre, que también me gusta. Y lo mismo, este no estoy contando así, también me costó un euro, ¿eh? Así que a dos algodoncitos para desmaquillar. Y lo siguiente que compré también Primor ha sido esta base de maquillaje, ¿vale? Que tenía muchas ganas de probarla. Yo iba buscando, porque viendo review y demás, la otra base que hay también de Vichy, que es para... que es una que hay en negra, dejaré por aquí la foto, que para si tienes imperfecciones, si quieres que haya un acabado muy, muy cubriente, esa es la que yo iba buscando. Pero luego allí, viéndole y demás, y preguntándole a la muchacha y demás, pues me dijo, y que es que lleva razón, que la otra es para piel de grasa. Si tienes la piel seca como yo, con arruguita y demás, pues no te va a funcionar, porque te va a resecar demasiado, te va a cuartear y demás. Así que dijo que esta era la que estaba más indicada para mi piel, que es un maquillaje efecto lifting, anti-edad, y anti-envejecimiento, y nada, pues lo compré. Me compré el número 15, y entonces el número es el opal, ¿no? A ver cómo se llama este. Sí, tres clés opal, número 15. La base viene en este formato, en este recipiente de cristal, trae 30 mililitros. No me gusta que sea de cristal, porque se puede caer, se puede romper, obviamente, en forma de pan, y también se puede abrir, se puede, es una cosa buena que tiene, que se puede abrir, y es aprovecharse la base cuando se vaya acabando. Me gusta mucho la base, es una base muy adecuada para mi piel, ¿vale? Que te deja la piel muy luminosa, te cubre. Yo creo que su cobertura es media, una cobertura alta, pero si no tienes muchas imperfecciones, es una buena base, es muy confortable y demás. Si queréis, os estoy preparando, estoy preparando un vídeo hablando un poquito sobre esta base, sobre sus características, para quien va dirigido. Aquí ponen que es para todo tipo de pieles, pero es más específico para aquellas pieles con los primeros signos de envejecimiento y demás, ¿vale? Os estoy haciendo un vídeo explicando un poquito cuáles son sus características, los distintos tonos que hay, a quién va dirigido, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta me salió en Primor 19,95, yo lo he visto en más sitios que es un poquito más cara, así que este fondo de maquillaje antiarrugue que lo pone efecto lifting, luminosidad inmediata para todos los tipos de pieles sin parabenos, ¿vale? Así que está atenta que próximamente os pondré por aquí en mi canal un vídeo hablando de esta base, así que por ahora me está gustando mucho, no es una base muy cubriente y ya os contaré qué tal. Otra de las cositas que también he comprado, esto no ha sido en Primal, esto ha sido en Carrefour, es esta cremita Revitalif, diría. Dice que es una crema hidratante de textura ligera, ¿vale? Y me está gustando mucho. El olor es súper agradable, está su textura, ya sabéis que a mí me gusta mucho cambiar de marca y la marca L'Oreal, las distintas cremas que van sacando por el suelo o probar, me gusta mucho cómo me deja mi piel, cómo la nutre y demás. Trae 50 mililitros y nada, ya os contaré qué tal el producto ha acabado. Otra de las cositas que también me compré en Carrefour fue esta prebase de las marcas Freedom, ¿vale? Es para aplicártelo en los párpados, para antes de aplicarte las sombras, para que te aguante un poquito más. Es así, la verdad, lo estoy probando y todavía no tengo una opinión formada sobre él, ¿vale? Es un Pro Edge Primer, ¿vale? Es un primer para los ojos. Era muy económico, se me costó 3 euros y pico, así os dejaré por aquí los precios. Y nada, porque en ese momento me hacía falta una prebase de párpados y no encontraba allí en Carrefour, no había, no tienen variedad. Y esa fue la que vi y me hacía falta y la compré, ¿vale? Así que ya os comentaré qué tal cuando lo vaya usando y me haya un producto acabado y demás, qué tal son mis impresiones. Por ahora tengo poco que hablar de ella porque la he utilizado dos veces o así. Y la sombra, a mí la verdad, la sombra me suele durar bastante con primer o sin primer porque no tengo el párpado graso o tengo más bien seco, así que me suelen aguantar. Pero bueno, ya os comentaré qué tal va funcionando esta prebase de párpados. Otra de las cositas que también me compré en Carrefour fue este pincel difuminador de la marca Better, ¿vale? Me gusta mucho probar pinceles difuminadores porque yo creo que difuminar es la base para que salga un buen acabado en los ojos, ¿vale? Porque no solamente son las sombras que aplique y como las aplique, sino también difuminarlas es muy importante. Viene así, es de un tamaño pequeñito. Mirad mi mano y mirad el pincelito, es así pequeñito. Es finito, ¿vale? No es de un mango fuerte, es de plástico. Y nada, pues voy a ver qué tal funciona, qué tal esto difumina. Pero eso, me gusta mucho la marca Better, en pincelería me gusta. Y tampoco no es cara, así que a ver qué tal. Esto es todo el pelo sintético, obviamente. Pero a ver qué tal difumina. Ya os comentaré qué tal funciona este pincelito. Y por último, os enseño todas estas mascarillas que estos me las han mandado, ¿vale? No las he comprado yo. Tuve un sorteo, hice unos sorteos en Instagram, ¿vale? Con esta empresa, ¿vale? Os dejaré por aquí su Instagram. Y pues el sorteo lo hice en Instagram, como dije. Participaron bastantes personas. Y la empresa, pues me envió a mí y a la ganadora ocho mascarillitas, ¿vale? En ningún momento me ha dicho a mí la empresa que no tengo que enseñarla ni nada. Yo la enseño porque la estoy probando y me gusta mucho. El sorteo era sencillamente para Instagram. No me puse ningún tipo de condiciones ni demás. Puse el sorteo, puse las bases, la gente participó y le tocó a una persona. Y nada más. Hasta aquí mi relación con la empresa. Pero yo la estoy probando. Estas son las que están ya más gastadillas, son las que estoy probando. Me gustan mucho este tipo de mascarillas porque hay para buscar contornos de ojos, efectos rejuvenecidos con ácido hialurónico, regeneradores de noche, limpiadoras para cuello escote, hidratación intensiva, limpiador para limpiar la piel de una forma sana y demás. Este formato es muy económico, pues así como... Que lo abré por aquí, va echando el producto y lo vuelve a cerrar para viajar y demás. Lo veo súper cómodo. Y nada, pues os lo enseño. Me está gustando la que estoy utilizando. Estoy utilizando esta que es efecto regenerador de noche. Esta con ácido hialurónico, que la realidad está más vacía. La de contornos de ojos también la estoy probando. ¿Vale? Esta también, ¿vale? Las otras todavía no van a dar tiempo. Y cada de estas te ponen aquí arriba para cuántos usos son. En esta marca que veis aquí, os dejaré su nombre. Y nada, pues os la enseño. Por si os interesa, también os dejo su Instagram. Por si os apetece una curiosidad, probad esta mascarillita. Esta mascarillita y esta crema, pues ya sabéis otra opción que tenéis. Y repito, la marca no ni me paga nada, ni me ha dicho que la tengo que enseñar por ningún vídeo en YouTube. Sencillamente yo puse que el sorteo en mi Instagram y la gente participó. Y como me gustan estas mascarillas, pues la enseño, para que también las conozcáis. Y nada más, hasta aquí mi vídeo con las últimas compitas que he realizado de maquillaje, de tratamientos faciales, las últimas cositas que me han enviado. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, escucha, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos!